Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Reconociendo la indudable importancia de las enfermeras en cualquier lugar, desde un consultorio hasta un hospital de tercer nivel, el director del Hospital de Especialidades, José Francisco Aquino Juan Marín, felicitó a las enfermeras en su día, ofreciéndoles una misa en las instalaciones de la misma y brindándoles un desayuno. No se puede negar la indudable importancia de las enfermeras en cualquier cultura, sociedad médica, en cualquier lugar, desde un simple consultorio a una clínica, a un hospital, hospitales de tercer nivel, es innegable la importancia de la participación de la enfermera y enfermero para poder realizar todas las actividades médicas que nosotros necesitamos. Sin ellas realmente no podríamos desempeñar las actividades que necesitase el paciente, en este caso, y estamos muy agradecidos con esa actividad. De igual manera, Patricia del Carmen Conde Ruiz, directora general del Istech, felicitó a las enfermeras y enfermeros agradeciendo esta noble labor que hacen a favor de la sociedad. Pues no es un complemento, es parte de la atención a la salud, las enfermeras y los enfermeros. Es una profesión demasiado noble, sabemos todos que se debe tener nobleza de corazón, nobleza de carácter y sobre todo espíritu de servicio. Así que el día de hoy, aquí en este instituto, les estamos celebrando a las enfermeras y los enfermeros con un desayuno, tuvimos una misa. En la tarde, a mediodía, la gente del sindicato del Istech, les va a hacer también un convivio a ellas para festejarlos.